3, 2, 1, free for all No me quiten el lanzacohetes, desgracia La primera vez que agarro el lanzacohetes y viene un... Esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así Ya valieron madres ¿Qué es esto? Ok, simplemente son... Simplemente son bajas Ah, son todos contra todos No lo sé, tú dime Ah, son todos contra todos Uy, se burló, ¿vieron eso? Ah, mamoncita, mija Ah, ¿cómo rayos? De tres jugadores que me encuentro, dos tienen lanzacohetes Maldición ¿Cómo rayos? ¿Cómo rayos? Creo que vamos bien Vamos muy bien Déjese a rifle, compa Cuidado con esa buah No lo haga No lo haga, no lo haga, no lo haga Ok, vamos ganando, vamos ganando Ok La gente acá arriba Ok Ahí viene por la baja Baja easy Uy, por la espalda Desgraciado Vamos ganando, vamos ganando Vamos siete, siete, seis Siete, seis, siete, seis Oh, ¿cómo, cómo rayos? Señor, qué suerte tienen algunos Ese es el otro El segundo lugar Bueno, ahorita los dos vamos en primero Uy, buenísima Ok, ok Voy ganando, voy ganando gente Está tensa esta partida Esta partida está Está tensa Ay, ese es serio Otro con lanzacohetes ¿Qué los regalan aquí? Yo ni en cuenta ¿O qué onda? Regalan los lanzacohetes Al parecer ¿Qué? 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 No, el EDG ya se nos separó de mí El otro con el que estaba peleando Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso El puesto Y venganza, perro Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Ok, me pongo la cabeza, gente Primer lugar otra vez Ese loco, ese loco es Maldición, no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya Se va a arrepentir La cosa no era tan sencilla Viniste confiado Y se dio vuelta la tortilla Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes, ¿o no? Yo no me ando con Y los bajo de volada ¿Qué? No sé los cuantos puntos Oye, deja algo para los demás Uy, 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 uy Estoy a tope Uy, 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 uy Aquí me le separé bastante Debo de aprovechar esta Esta racha, gente Debo de aprovechar esta baja Digo, esta baja Esta Ay, desgraciada No Ay, vamos a morir ¿Quién ganza? Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar No Venga, 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 venga Respondía En un lugar con gente Ganamos el final Menuda racha Con la que me separé A eso se le llama estrategia Menuda racha Nos llevamos la Victoria, gente Bien Ya cumplí mi misión aquí Me hice ahí una rachita Con la que me separé Del que venía en segundo lugar Y de tercer lugar Increíble Increíble, gente Estuvo bastante tenso esta partida Y reñida Buena, buena También quiero vivir ese hermoso sueño, TomPool ¿Quién ganza? ¿Quién ganza? ¿Quién ganza? ¿Quién ganza?